¡Suscríbete al canal! 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 Ok, vamos a venir acá Y vamos a volver a tocar acá Ah, por cierto, por si no le da la opción de finalizar Ustedes se bajan acá y vuelven arriba y ya está finalizada Y está totalmente disponible antes de irme Para que vean y que no es una farsa Y les pierde el tiempo Yo tengo una acá Sin modification Y vamos a venir acá ¿Qué vamos a hacer? Pues vean lo siguiente Culeta Tomala Sin Sin culeta están jodidos lo que hagan esto Porque solo vean lo que pasa En realidad es una mierda Y ahora aparece una arma automática Así que hasta aquí los dejo Hasta el siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!